Clásico No es tan fácil decir Busco la forma de Hacerte ver mi amor Pues no es tan fácil No es tan fácil Decir la única forma de Decirte amo, amor No, no es tan fácil No es tan fácil Decirte amo Soy un hombre musical Y la música mi pasión Las canciones hablan por mi nena Espero me creas baby Por favor sea créeme Porque Soy un hombre musical Y la música mi pasión Y la música mi pasión Las canciones hablan por mi nena Espero me creas baby Por favor sea créeme Porque No 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 es tan fácil decir Busco la forma de Hacerte ver mi amor Hacerte ver mi amor Pues no es tan fácil No es tan fácil decirte amo No es tan fácil decirte amo No es tan fácil decirte amo